Perú Yo quiero demostrarte que eso va a ser bien Hay gente disponible para proteger Digamos con orgullo que Perú es unido Ya las cosas van pasando, eso queda atrás La ayuda va llegando y solo hay que esperar Vamos a decirlo Perú ahora juntos Despacito Quiero que me escuches y haces este ritmo Para llegar a tu corazón bendito Y recuerdas que tu policía está listo Despacito Quiero demostrarte que ande a mi servicio Voy hasta mi vida y todo sin perjuicio Para que sepas que si hay un compromiso Quiero ver guardarme y reír ahora que esté unido Que le enseñen a los niños El malo y el compromiso Déjame poder llegar a zonas de peligro Y decir que no están solos Vamos ayudando poquito a poquito Siempre con destreza, valor y firmeza Mostramos que somos una sola fuerza Despacito Pasito Sobe, sobecito Vamos ayudando poquito a poquito Siempre con destreza, valor y firmeza Mostramos que somos una sola fuerza Despacito Quiero que me escuches y haces este ritmo Para llegar a tu corazón bendito Y recuerdas que tu policía está listo Despacito Quiero demostrarte que ande a mi servicio Voy hasta mi vida y todo sin perjuicio Para que sepas que si hay un compromiso A bailar, a bailar y a bailar A veces de mañana Todo el mundo a bailar, a bailar, a bailar y a bailar Y conmigo a bailar La feria se ilumina Con tu belleza Baila Mujer Mujer, déjate querer Mujer, déjate querer Mujer, déjate querer Déjate querer Mujer, déjate querer Déjate querer Se comunista Con la tierra Y si hay tu pala La tierra No no me dimentes Si somos tu persona Dejate querer Mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Como te lo he entregado, te he regalado Con mi familia, juventud Y tú me das a mí, yo con tu expresión No me deja nada, me chupir No me mire un beso, solo por eso la mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer De vida sin sentido, solo estoy vivo Por tenerte junto a mí No seas así contigo, solo un cautivo No me mire un beso, solo por eso la mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Ando desbailando, vivo pelando Por esta loca pasión Sin loco de remedio, a batalla en medio Es toda mi solución No me llegue un beso, solo por eso la mujer Y no me obligue un beso, solo por eso la mujer Liberate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer, mujer De vida sin sentido, solo por eso la mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer ¡Gracias!